La calle junto a expresidentes. A 50 años del golpe de Estado, el presidente Luis Lacalle Pou dio un mensaje en torre ejecutiva junto a los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica. Para que el nunca más sea cierto, tiene que haber, como se decía ya en el Parlamento, para siempre democracia. La palabra democracia tiene que ser algo cotidiano, algo nuestro de cada día. Por supuesto que con responsabilidades diferentes. Estos ciudadanos que nos hemos enfrentado, a veces con dureza, hoy estamos aquí, al pie de la Constitución, al pie de la República, al pie de las mejores esencias de este país. Pedirle a todo el país, a todos los ciudadanos que hagan lo que puedan y que hagan lo que deban para que esta concordia, paz y democracia se continúen en el futuro. Cuidemos la convivencia, que es la manera de cuidar la democracia.